¿Qué es la diócesis del Norte de México? Me ha tocado también trabajar con mineros, a la más de que los mineros ahora quedaron en una diócesis diferente, pero de todos modos sigo teniendo compromiso con ellos. Después también trabajamos con las víctimas de las desapariciones forzadas, sus familias. Tenemos un centro de derechos humanos. Pero además yo aquí en Chiapas trabajo en el Centro de Derechos Humanos para Bertoloma de las Casas. Soy presidente del Consejo Directivo. Soy parte también del Consejo Directivo de Ciudadanos para los Derechos Humanos en Nuevo León. Y trabajo también en una red de derechos humanos, Década contra la Impunidad. Digámoslo así, bueno, mi trabajo de obispo consiste en organizar la diócesis, estar al pendiente de todos los aspectos que la diócesis tiene. Y parte de mi quehacer de obispo, pues eso es cuidar a las ovejas y por eso está este aspecto de defensa de derechos humanos. Pero también tenemos en todas las dimensiones pastorales, pues tenemos este aspecto de la justicia y de la responsabilidad que en primer lugar la diócesis tiene con los fieles, luego de los fieles entre sí. Y tenemos también en la dimensión de pastoral social, tenemos también interés por la formación ciudadana, tenemos una dimensión de la formación de la ciudadanía. También en la diócesis tenemos trabajo con los presos, los presos y el tema de la tortura a ellos y de los procesos de ellos también los acompañamos. No es un trabajo todavía muy integrado con todo lo que necesitaríamos, pero sí tenemos, estamos enfrentando temas muy delicados. En las cárceles de Coahuila. El seminario es un diálogo norte-sur, le llamo, esto es un proceso, ya esto es algo así como la edición número 17 o 18 del seminario. Yo es la segunda vez que participo, el primer seminario del norte-sur es el de, al que yo participé fue el de Eichstatt en Alemania, hace tres años. Bueno, por qué este diálogo norte-sur, porque tenemos que integrar el mundo, desgraciadamente vemos que al mundo le llamamos norte a las personas que en este momento son, digamoslo así, en donde está el poder de decisión y en donde están, digamos, las ventajas, las ventajas de participación a los recursos de la creación. Esto ya tiene, ya tiene, digámoslo así, otras connotaciones distintas del aspecto norte-sur, pero esta es la, 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 digamos, la denominación que se dio a aquello que empezó hablándose de tercer mundo y primer mundo. Empezamos, ya después, ahora estamos distinguiendo este mundo desarrollado, pero, pero nos interesa este diálogo porque la parte del mundo que se desarrolla, se desarrolla a costa del retraso de los, de los países pobres, aun cuando el día de hoy, y lo vemos con el caso de Europa, pues hay países también que están en el norte, pero que están pasando por crisis tremendas y que son víctimas también de un sistema voraz como es el modelo económico mundial. El día de hoy el modelo económico mundial está siendo depredador por el norte y por el sur, pero en fin, el term, los términos que nosotros usamos de norte-sur, pues sí siguen siendo, digamos, la, la parte predominante de la configuración del mundo. Es una parte del mundo que goza con muchas ventajas, es una parte del mundo que vive en la miseria y en la pobreza, y sí sigue siendo una gran mayoría de la población mundial, se encuentran, digamos, Asia, las zonas del sur, está América Latina que está hacia el sur, en Norteamérica, está África que está hacia el sur, y bueno, Asia tiene otra configuración, pero sí son los países más deprimidos, sí siguen estando, América Latina y África, Asia, aunque repito, el día de hoy ya tenemos nosotros pobreza en Estados Unidos mismo, porque es el modelo económico el que está provocando esta grande asimetría en la repartición del ingreso y de las oportunidades, y en el disfrute de la energía que nosotros podemos tener, obtener del mundo en que vivimos. La importancia de hacer estos diálogos es, pues, conocer, conocer la situación, intercambiar. La gente que viene aquí, la gran mayoría trabajan en el ambiente de la academia, es una reflexión, digámoslo así, de personas que están en el área intelectual, dentro de las universidades, y tiene mucho que ver también la reflexión con la cuestión filosófica, tiene mucho, 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 el autor de esto es el creador de lo que se llama la filosofía intercultural, que es el doctor Raúl Fornette, él es cubano, pero que por su trayectoria ha terminado en Europa, él se ha desarrollado como profesor en Alemania, en la Universidad Católica de Eichstatt, y después en la Universidad de Agen, y como él es el que ha querido que haya este intercambio, intercambio de saberes, como decimos ahora, de posicionamientos ante la realidad que se vive en el mundo de hoy, y por eso tiene una marcada, digámoslo así, una marcada, un marcado tinte filosófico, y esto es verdad, aparentemente la reflexión filosófica es demasiado teórica y abstracta, y no es cierto, no es cierto, después, digamos, decía uno de mis maestros de filosofía, cuando a mí me tocó estudiar filosofía, nosotros estudiamos filosofía para prepararnos al trabajo, a la reflexión teológica, tenemos antes que pasar por el cultivo de las disciplinas filosóficas, y uno de mis maestros decía, a los filósofos nos creen locos, pero nuestras ideas son las que mueven al mundo, y eso es verdad, eso es verdad, es de las formas del pensamiento, es de donde salen muchas de las ideas políticas, y de las formas del pensamiento, es de donde salen aspectos que modernan la cultura de los pueblos. El interés, el interés de todos nosotros es ese, los que estamos aquí, los que estamos aquí, yo por ejemplo no tengo una actividad académica, propiamente dicho, y hay otro amigo mío que tampoco tiene actividad académica, pero sí, sí tenemos un aspecto formativo, mi trabajo de fraile predicador tiene mucho que ver con esto, y con mucha frecuencia estoy en universidades dando conferencias, y intercambiando también con gente que está en este tipo de mundo, pero la gran mayoría de los que estamos aquí queremos que sea el trabajo académico, en el caso de los que están en las universidades, sea quienes estamos, digamos, trabajando a pie, pero también tenemos, tenemos una, todos los que estamos aquí tenemos una parte de nuestra vida, va mucho por la reflexión personal y comunitaria, de cómo enfrentar los problemas actuales, entonces lo que nos interesa, a los académicos concretamente les interesa que, que la academia de alguna manera tenga, tenga una repercusión, su actividad académica tenga repercusiones en la, en la, en la, en la formación universitaria, tenga repercusiones, y la investigación universitaria, tenga repercusiones en el diseño del modelo social, los modelos políticos, los modelos culturales, los modelos, desgraciadamente ahorita hablar de que, nuestro pensamiento pudiera tener, una influencia en el modelo económico, pues creo que es, ahí ahorita es donde está el, donde se han, hecho las redes más reacias, en donde se han despojado de toda ética, y de toda, de toda, misericordia, y de toda justicia, y toda compasión hacia el mundo, eso es muy difícil, el día de hoy, el mundo del dinero, que ha logrado corromper al modelo, al sistema político mundial, es una barbaridad, vemos ahí una, una especie de, de, un ídolo, un ídolo construido, contiene pies, tiene pies de, tiene pies de barro, con, mezclados con hierro, pero, y es muy frágil, porque no tiene mucha, no tiene, ningún fundamento humano, ni ningún fundamento real, ni incluso, está muy, está muy, enganchado, a la, y vive, mucho de eso, al capital especulativo, y el capital especulativo, es la, economía, que, que está provocando, una realidad muy triste, pero que es lo más irreal, de lo que se puede llamar economía, más lejano, de lo que se puede llamar economía, pero si queremos todos, si queremos, si queremos, queremos, tener, crear áreas de influencia, crear, mecanismos de influencia, en, en las decisiones, porque esto es lo que nos preocupa, están, por eso está el tema, junto al, 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 al tema de, de la, de la, de la, de la, de la reflexión nuestra, está la espiritualidad, la espiritualidad, que tiene que ver con un, un grado de humanismo, un grado de humanización, grande, y, y el tema de la justicia, por supuesto, y, entonces, es, es, esto, que nosotros, y luego, bueno, el tejido, siempre tienen, todos los sistemas, el sistema político, el sistema económico, y, los modelos sociales, que se implementan, siempre tienen, una base, epistemológica, siempre tienen una base de, 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 lo que llamamos nosotros aquí, conocimiento, saberes, le decimos también, entonces, que justifican, siempre tiene que ver, un cúmulo de ideas, articuladas, de tal manera, que justifiquen, todo lo que están haciendo, entonces, nosotros, nuestro interés, es impactar, los que estamos aquí, no estamos aquí, pues no venimos a, a vacaciones, no venimos aquí, a tomar el sol, y a estar un ratito, en un, estar un ratito, viendo, la manera de folclor, viendo a chapas, quienes estamos aquí, este, hemos suspendido, nuestras tareas, de, 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 de todo tipo, pero porque queremos, encontrarnos con personas, que queremos, que tienen los mismos intereses, que nosotros, que es, cómo nuestra actividad, puede influir, en la transformación, hablamos mucho, todos coincidimos, en un lenguaje, de transformación, social, de transformación, de la persona, de transformación, de ambientes, esto, entonces, por eso, para, para, tenemos que colocarnos, digamos, en un nivel superior, en el sentido, no que, queremos estar, esos son poderosos, y nosotros, no, no, humanamente superior, definitivamente, con mayor calidad, de pensamiento, con mayor calidad, de intención, en el sentido, de la, de la promoción, de la vida, ante, ante, la promoción, de la muerte, que misericordemente, realiza todos estos, es que, que entendemos, por espiritualidad, no, hemos dicho, nosotros, no queremos ver, una espiritualidad, ligada a un sistema religioso, y tampoco, una espiritualidad, etérea, no, 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 lo que estamos, llamando espiritualidad, es, vamos a decir, una persona, que tiene los pies, bien puestos en la tierra, una persona, que es sensible, al sufrimiento, y que se conmueve, ante todas las víctimas, que en este momento, está habiendo, habiendo, una espiritualidad, es, una persona, que tiene, una nobleza, grande, para enfrentarse, se necesita, una fuerza espiritual, para enfrentarse, a los sistemas, sin misericordias, muchos, de los que estamos aquí, enfrentamos, una agresión, a nuestra, al trabajo, de los grupos, con los que estamos, muchos de los que estamos aquí, experimentamos, como, como muchos de nosotros, estamos, actuando, en sentido contrario, vamos contra la corriente, tanto en el pensamiento, filosófico, teológico, como, en las opciones, que tenemos, entonces, se necesita, una base, una base, de espiritualidad, es decir, necesitas, bien fundamentados, los valores, que son el resorte, por el que tú luchas, es el escenario, normalmente, todos quienes estamos aquí, tenemos, la idea, por eso, también, esto, de un mundo, en el que quepan todos, los otros mundos, o sea, tenemos una idea, de la construcción social, tenemos una idea, de la construcción política, y que, esta construcción social, esta construcción política, esta construcción cultural, económica, deben producir frutos de vida, deben producir frutos de cohesión, no de expulsión, de personas, sino de sumar, al desarrollo, a procesos de crecimiento, todo esto sale, en nuestras charlas, de distintos puntos, enfocamos, pero, por ejemplo, África, el compañero, que está del Congo, nos habló, del desarrollo, interesantísimo, y como, el lenguaje, el lenguaje, desarrollista, y las políticas, desarrollistas, es, es, nada más, están, 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 tienen esta caparazón, del lenguaje, pero, en el fondo, están socavando, y están, frenando el desarrollo, pero, a nombre del desarrollo, entonces, es, una espiritualidad, es, es necesaria, para enfrentar, el mal, para enfrentar, la injusticia, para enfrentar, el poder del mundo, es necesario, pero, en primer lugar, tienes tú, que tener, bien, articulada, las, las relaciones, entre tu, tu voluntad, apegada, a los valores éticos, y tu inteligencia, apegada, no a certezas, tercas, porque eso es lo que, cuando nos enfrentamos, en una búsqueda, sincera, de la verdad, compartiendo, nuestro diálogo, con personas, que sabemos, que están buscando, los valores, que ellos tienen, coinciden, con los nuestros, que están buscando, la justicia, que están buscando, el bien, de los seres humanos, que están buscando, que se, vaya cada día, amortiguando, cada vez más, la pobreza, y la miseria, en el mundo, yo creo que, vistos, es, se habla, de, de senti, ¿cómo se llama? senti pensar, o sea, yo, este senti, el sentimiento, no es solamente, es el sentimiento, por supuesto, que tiene que haber, un, saberte conmover, saber, sentirte estrujado, ante el sufrimiento, sentirte estrujado, ante, la destrucción, de la vida, como, como la estás, como la estás viendo, sentirte estrujado, ante, todo lo que están haciendo, para, para poder hacer, la naturaleza, dejando, echando fuera, de su hábitat, a los grupos, originarios, dejando, sin agua, a las personas, por ejemplo, hay cosas, horribles, en la, en estos días, en la reforma energética, que creo que la piensan aprobar, con sus, con sus leyes secundarias, entonces, esto, esto, tiene que ver, mucho, con el, con el, con el, con el, con el conocimiento, que tienes, de lo que debe ser, la verdadera organización, del mundo, a esto, esto es, el conocimiento, el conocimiento, en orden, a progresar, es el bien, el conocimiento, que te permite, estructurar, obligar, a estructurarse, los, los, la, la articulación política, en base, a las leyes, a los principios, que a través de la historia humana, se han generado, con respecto, a los derechos humanos, con respecto, a los derechos, de los pueblos, con respecto, a los derechos, de las, al agua, el derecho, a la, es decir, la, el conocimiento, que permite, defender la vida, que te permite, defender la justicia, el conocimiento, que te, que te permite, defender la libertad, donde estamos hablando, mucho, del, del, del saber, hegemónico, que el día de hoy, nos quieren imponer, de la manera, de las, de las excusas, que tienen, hablábamos, de cómo, en este momento, hay un modo, de gobernanza, yo hablé de esto, un modo de gobernanza, que, que solamente, está, favoreciendo, a las élites, esto es absurdo, y por, por cualquier lado, que lo veas, siempre, hacia allá, va todo, siempre, cuando tú, estás pidiendo justicia, siempre, los jueces, están, están fallando, contra el débil, y están fallando, a favor del poderoso, para que se acumule, su riqueza, para que se acumule, su poder, para que se acumule, su maldad, esto es algo, y luego, lo mismo, lo vemos, en el modelo económico, están cambiando, las leyes, en orden, y siempre, con su, su saber hegemónico, o sea, nos quieren imponer, a través de, a través de, una forma de pensar, una forma de, de actuar, a través, todo lo que quieren, meternos, a través de los medios, de comunicación, quieren justificar todo, entonces, el conocimiento, yo lo relaciono, a esta construcción, de la vida, a esta construcción, de la historia, a esta, ponerle bases, éticas, bases, siempre a favor, repito, del verdadero progreso, de todos, aquí nos hablan de, no, las nuevas leyes, van a, a darle vida, a este país, pero, están hablando, de un grupo, de este tamaño, del 1%, de las personas, de este país, nos van a quitar, la vida a nosotros, la impunidad, en la que se vive, la impunidad, y además, el cinismo, con el que, dejan las cosas impunes, la violencia, del crimen, del crimen organizado, que a costa, de las complicidades, y personas, del crimen organizado, que están dentro, del crimen organizado, no solamente, el crimen organizado, es el de los cárteles, el crimen organizado, está dentro del gobierno, esto es, son criminales, las leyes, que están haciendo, la ley federal de trabajo, la ley energética, son criminales, telecomunicaciones, es criminal, pues es, en primer lugar, la primera justicia, es darle su lugar, a las personas, que no lo tienen, el primer, lo primero, que tenemos que hacer, si queremos recuperar, la justicia, es, empezar, a darle palabra, al pueblo, que se le han, que le han quitado, todos sus derechos, darle a conocer, las cosas absurdas, que se están haciendo, y darle a él, y generar procesos, en donde, ese pueblo, ese pueblo, victimado, de muchas maneras, empiece a ser, el sujeto, de su propia liberación, empiece a ser, el sujeto, de su propia defensa, esta es, la única manera, que nosotros, tenemos verdaderamente, no vamos, si no vamos a caer nosotros, en los superhombres, las supermujeres, que a través de los grupos, de derechos humanos, defendemos, y luego entre nosotros, no nos aguantamos, no somos capaces, de aliarnos, porque nos sentimos, tan poderosos también, empezamos a adquirir, las mismas prácticas, en el sentido, más, muy refinado, pero empecemos a tener, un poco las mismas prácticas, de todos estos abusivos, no, nuestro principal objetivo, debe ser el pueblo, y el primero que tiene, que es el sujeto, de su propio camino, es ese pueblo, no, es la única manera, de traer la justicia, es darle al pueblo, que se empodere, de sus derechos, que los derechos humanos, sean conocidos, sus derechos humanos, sean conocidos, por nuestro pueblo, este, caminar, con ellos, en una organización, de reorganización del país, tienen ellos, que ser los primeros, los primeros, este, constructores, de su propia comunidad, hay que darles, el único lugar, el único camino, para restablecer la justicia, es volver a ese pueblo, y devolverle a ese pueblo, su lugar, devolverle su palabra, devolverle su dignidad, y devolverle su capacidad, de, él, definir, la historia, y la vida de este país, es la única camino, no, 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 no va a ser, y ha sido así, por métodos revolucionarios, sangrientos, muy, muy, lamentables, por la cantidad de muertos, que hubo, pero, nuestra independencia, aquí en México, la hicieron los campesinos, la hicieron, la hicieron los indígenas, nuestra liberación, de la dictadura porfirista, de la revolución mexicana, la hicieron los campesinos, o sea, hay que devolverle el día de hoy, a los obreros, a los pescadores, a los mineros, a las mujeres, hay que devolverle la palabra, y hay que darle su lugar, y cualquier cosa que hagamos, siempre tienen que estar ellos, delante, y ellos tienen que ser, quienes, son artífices, de su propia organización, pero para esto, si te necesitan, necesitamos, quienes estamos conscientes de esto, superorganizarnos, para, de tal manera, llevar las cosas, que sean, el que recupera, las calles, el que recupera su lugar, es esto, en donde, en donde, en donde, por supuesto, que siempre tendrá que ser, ese mundo, en donde, los valores universales, que sostendan la vida humana, sean el motor, que camina, en el que camina todo, o sea, esto es, no hay otra manera, de entendernos, las distintas culturas, las distintas religiones, si no es, en los valores éticos, si no es, en la promoción, de todo aquello, que permite, que la creación sea respetada, que todo, que permite, que la dignidad, de cada pueblo, sea respetada, que permite, que los derechos, que se le deben, a cada quien, los tenga, que permita, la participación, de todos, esto, hay una base, humana, que es, la que no podemos olvidar, entonces, ese mundo, que yo lo entiendo, como distintas culturas, ese mundo, que yo lo entiendo, como distintas, aspiraciones, porque, en un lugar, unas aspiraciones, son prioritarias, y en otro lugar, son otras aspiraciones, pero ese mundo, en el que todos, que vamos, y en el que todos, nos cuidemos, y en el que todos, seamos importantes, sin importar raza, sin importar religión, sin importar origen, es un libre, un mundo libre, de, 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 este, discriminación, un mundo, en el que la mujer, tenga el lugar, que tiene que tener, el niño, el anciano, un mundo, ese, es, en donde, que vamos todos, o sea, en donde, vamos todos, con nuestra propia riqueza, así lo entiendo yo, con nuestra propia riqueza, con nuestras propias, este, visiones culturales, lo que se llamaba, con lo que se estuvo peleando, en el tiempo del diálogo, con, con, de, de los diálogos, San Andrés, el que, los usos y costumbres, claro que se habló, del respeto profundo, a los derechos humanos, ¿verdad? con los costumbres, pues no vamos a restablecer, el, el, la costumbre de los jíbaros, de reducir la cabeza, de Europa, para que entre el galono, o restablecer la costumbre, de darle al sol, el, la sangre, la sangre de nuestros guerreros, pues eso, o las vírgenes, no vamos a, por supuesto, que ese, mundo, en el que, el común respeto, la común dignidad, y la común, el común derecho, a participar, en la construcción, no se le impida a nadie, pero, en donde, si tiene que haber, en ese mundo, tiene que haber acuerdos, que son los que ya estamos establecidos, en un camino de derecho internacional, como el que hemos hecho, a eso, yo creo, a eso, yo así lo entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!